soy alejandro martínez note y hoy te quiero compartir un texto sobre el desapego que como sucedió en mi caso puede hacerte reflexionar sobre este momento que estás viviendo y liberarte de esas cargas emocionales que no te dejan disfrutar tu presente ante todo busco un espacio tranquilo donde sepas que nadie te vaya a interrumpir respira a tu propio ritmo poco a poco entre inhalación y exhalación tómate un breve descanso manteniendo el aire en tus pulmones no hay prisa en estos momentos sólo escuchas mi voz el sonido de tu entorno la música que acompaña este momento y tu respiración ahora escucha con atención estas palabras siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa en la vida si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario pierdes la alegría y el sentido del resto cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos como quieras llamarlo lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando terminó tu trabajo se acabó tu relación ya no vives más en esa casa debes irte de viaje la relación se acabó puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los por qué en devolver el casete y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho el desgaste va a ser infinito porque en la vida tú yo tu amigo tus hijos tus hermanos todos y todas estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos ir dando vuelta a la hoja a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante no podemos estar en el presente añorando el pasado ni siquiera preguntándonos por qué lo que sucedió sucedió y hay que soltarlo hay que desprenderse no podemos ser niños eternos ni adolescentes tardíos ni empleados de empresas inexistentes ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculados a nosotros los hechos pasan y hay que dejarlos ir por eso a veces es tan importante destruir recuerdos regalar presentes cambiar de casa romper papeles tirar documentos y vender o regalar libros los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación dejar ir soltar desprenderse en la vida nadie juega con las cartas marcadas y hay que aprender a perder y a ganar hay que dejar ir hay que dar vuelta a la hoja hay que vivir solo lo que tenemos en el presente el pasado ya pasó no esperes que te lo devuelvan no esperes que te reconozcan no esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú suelta el resentimiento el prender tu televisor personal para darle y darle al asunto lo único que consigues es dañarte lentamente envenenarte y amargarte la vida está para adelante nunca para atrás si andas por la vida dejando puertas abiertas por si acaso nunca podrás desprenderte ni vivir lo de hoy con satisfacción noviazgos o amistades que no clausuran posibilidades de regresar a que necesidad de aclaraciones palabras que no se dijeron silencios que lo invadieron si puedes enfrentarlos ya y ahora hazlo si no déjalos ir cierra capítulos dite a ti mismo que no que no vuelven pero no por orgullo ni soberbia sino porque tú ya no encajas allí en ese lugar en ese corazón en esa habitación en esa casa en esa oficina en ese oficio tú ya no eres el mismo que fuiste hace dos días hace tres meses hace un año por lo tanto no hay nada a que volver cierra la puerta da vuelta a la hoja cierra el círculo ni tú serás el mismo ni el entorno al que regresas será igual porque en la vida nada se queda quieto nada es estático es salud mental amor por ti mismo desprender lo que ya no está en tu vida recuerda que nada ni nadie es indispensable ni una persona ni un lugar ni un trabajo nada es vital para vivir porque cuando tú viniste a este mundo llegaste sin ese adhesivo por lo tanto es costumbre vivir pegado a él y es un trabajo personal aprender a vivir sin él sin el adhesivo humano o físico que hoy te duele dejar ir es un proceso de aprender a desprenderse y humanamente se puede lograr porque te repito nada ni nadie nos es indispensable solo es costumbre apego necesidad por eso cierra clausura limpia tira oxigena despréndete sacudete suéltate hay muchas palabras para significar salud mental y cualquiera que sea la que escojas te ayudará definitivamente a seguir para adelante con tranquilidad esa es la vida espero que estas palabras escritas por paulo coelho te ayuden a superar este momento puedes escuchar esto más de una vez para que a nivel inconsciente tomes nota de estas palabras y se integren a tu programa mental en tu día a día esto es todo por hoy quiero darte las gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal te propongo que compartas esta lectura a algún conocido que lo pueda estar necesitando recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado el universo es infinito vivir en agradecimiento y compartir es de grandes hasta la próxima y y y y y y y y